Hola amigos, les damos la bienvenida a otro video MUE, Sergio Elvisual habla del equipo de MUE.cl. En esta ocasión, mi interés es que conversemos en relación a la fase inicial del enfrentamiento de una emergencia química. ¿Qué significa esto? Los primeros pasos que debemos dar y en qué orden hacerlo cuando nos enfrentemos a una emergencia química. Dado la gran cantidad de sustancias químicas, variabilidad sobre esta, es muy difícil que tengamos un manejo de todos los posibles tóxicos o agentes complejos desde el punto de vista químico. Pero sí debemos de tener un orden para el enfrentamiento inicial de estos pacientes que en general es relativamente similar en todos los escenarios. La definición de una emergencia química es un escenario en el cual una sustancia química pone en riesgo la salud del afectado, de las personas que están en contacto con el afectado, del equipo que realiza el traslado o incluso del personal de atención de salud del servicio de urgencia. Una sustancia química se está comportando como un riesgo para la salud de las personas y nosotros debemos ser capaces de intervenir para mitigar este daño. El problema es que las emergencias químicas son eventos infrecuentes, por lo tanto, en general no estamos entrenados para su enfrentamiento. Y el hecho de que existan múltiples químicos con distintos niveles de peligrosidad genera que a la población una emergencia química genere una alarma colectiva, pero en lo que se refiere a los equipos de salud también es un escenario bastante estresante, dado esta incertidumbre, desconocimiento y falta de experiencia. Por lo tanto, la invitación de esta presentación es a tener un orden en el enfrentamiento inicial de este tipo de paciente para evitar que ocurran acciones inapropiadas o conductas que finalmente pueden parecer que están colaborando a resolver la emergencia química, pero finalmente pueden estar agravando la situación o no aportar ninguna seguridad, como ven en esta imagen. Por lo tanto, vamos a pasar de un enfrentamiento caótico desordenado a un enfrentamiento algo más estructurado y con un orden que tiene por objetivo disminuir el potencial daño que puede generar una emergencia química. El primer paso irremediable frente a toda emergencia química es hacer una buena evaluación de riesgo en el sitio de la emergencia, ¿Qué significa esto? Que cuando sospechamos que hay una sustancia química provocando daño a la salud de las personas, antes de ingresar al sitio donde está ocurriendo la emergencia química, tenemos que tener claro el nivel de riesgo que hay en esa zona. Y este nivel de riesgo va a depender de múltiples factores, de la sustancia involucrada, de la vía de contaminación, de la fuente de contaminación si aún está activa o no está activa, y de la letalidad de la sustancia. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un tóxico presente en un escenario, pero que dado la vía de contaminación y la fuente que ya no existe, ya se evaporó, probablemente el escenario es seguro para ingresar. Pero hay otras ocasiones en que las sustancias son altamente letales, en que la fuente de contaminación todavía está activa, en que la vía de contaminación es, por ejemplo, la vía inhalatoria y cualquier persona que entre al área de riesgo sin protección puede sufrir daño o la sustancia sea altamente tóxica. En todos esos escenarios, previo al ingreso al sitio de la emergencia química, debe establecerse un protocolo de seguridad. Y habitualmente, el personal de salud no estamos bien entrenados en esto. Y los equipos de prehospitalario, bomberos, habitualmente tienen grupos dedicados al enfrentamiento de materiales peligrosos. Y ellos tienen claro que la primera prioridad es proteger al personal que va a entrar en contacto al sitio de la emergencia química. Porque si no lo protegemos, este personal que va a ayudar se convierte en pacientes y finalmente la emergencia química termina siendo bastante más compleja. Si el área al equipo de manejo de materiales peligrosos le parece que es un área de riesgo, debemos esperar que este equipo establezca un área de riesgo controlado. ¿Qué significa esto? No podemos ingresar a la zona de la emergencia química hasta que los equipos de bioseguridad establezcan que es seguro el acceso. Nunca el riesgo va a ser cero. No existe dentro de una emergencia química o algún tipo de emergencia un riesgo cero. Pero sí debe haber un riesgo controlado, dado el control de la fuente, dado la identificación de la sustancia química afectada, dado las barreras de seguridad que ocupa el personal que va a ingresar al área de riesgo. Y el segundo escenario es que establezcan que el área tiene un riesgo controlado. Significa eso que, dadas las condiciones, podemos ingresar al área de riesgo, al área de la emergencia química, y evaluar el paciente con una muy baja probabilidad de transformarnos nosotros en pacientes. Por lo tanto, el primer paso siempre es evaluar el riesgo en el área de la emergencia química. Y en el momento que establezcamos que el área tiene un riesgo controlado, nosotros podemos entrar y evaluar a nuestro paciente. La segunda pregunta que nos vamos a hacer después de ver el riesgo del área de la emergencia química es si nuestro paciente necesita reanimación en forma inmediata. Y esta reanimación en una emergencia química es distinta a la reanimación de la CLS y de todos los protocolos que ustedes conocen. Es una reanimación bastante más simple y estructurada. Y lo que va a ir a buscar son principalmente tres cosas. Si el paciente necesita masaje cardíaco, si necesita un control de la vía respiratoria, o si necesita un control de hemorragias. En una emergencia química, estas tres intervenciones, el masaje cardíaco, el manejo de la vía respiratoria, y el control de hemorragias, es a lo que se resume la reanimación inmediata. Todo el resto de las intervenciones, dado el área de potencial riesgo en que estamos trabajando, cuando nosotros nos desplazamos a la emergencia química, no aportan mayor utilidad. La reanimación en un área de emergencia química se resume a necesita o necesita masaje cardíaco, necesita o necesita control de vía aérea, y necesita o no necesita control de hemorragias. Todo el resto de las intervenciones quedan para cuando el paciente esté estabilizado y llegue al servicio de urgencia. Por lo tanto, nuestra primera intervención al acercarnos a un paciente en un área de emergencia química, es definir si el paciente está estable o inestable. En el caso que el paciente esté inestable, significa que el individuo necesita reanimación, pero para reanimarlo, vamos a colocarnos protección personal. No podemos entrar en contacto directo con el paciente, ya que el paciente aún no ha sido descontaminado. Es un área de riesgo controlado, pero el riesgo lo determina el nivel de barreras que utilicemos. Las intervenciones en este escenario de riesgo controlado con un paciente inestable, como conversamos, son básicas. Masaje, vía aérea, control de hemorragias. Y este paciente no se traslada, a pesar de que esté inestable, dado que es un paciente que aún está contaminado. Y si nosotros lo subimos a la ambulancia y lo trasladamos al servicio de urgencia, vamos a contaminar toda la vía de traslado y vamos a afectar al resto del equipo de salud. Si el paciente está inestable, las maniobras básicas de reanimación se realizan en el sitio, con medidas de protección. Solo masaje, control de vía aérea, control de hemorragias y no trasladamos el paciente hasta que éste no haya sido descontaminado. Si al evaluar el paciente nos parece que éste está estable, significa esto que no requiere maniobras de reanimación, podemos recién pasar al tercer paso del enfrentamiento inicial del paciente con una emergencia química. Y el tercer paso consiste en que si el paciente está estable, debemos descontaminarlo. ¿Por qué? Porque al descontaminar el paciente, evitamos que este tóxico o esta sustancia química peligrosa siga afectando al resto del equipo de salud y a potenciales terceros afectados. La descontaminación del paciente es previo al traslado del paciente. Si el paciente está estable y no ha sido descontaminado, ese paciente no debería ser trasladado del sitio de la emergencia química, porque como conversamos, va a afectar al equipo de salud y potencialmente a terceras personas. Debemos evitar contaminar al personal de atención que se convierte en paciente, debemos evitar contaminar el móvil de traslado porque perdemos un móvil de traslado y debemos evitar contaminar al servicio o al centro de asistencial al que vamos a trasladar al paciente porque ese servicio de urgencia tiene otros pacientes y finalmente una emergencia que estaba controlada y focalizada se termina convirtiendo en una emergencia química mucho más compleja. ¿Cómo descontaminar al paciente? Si el paciente no colabora, significa esto que está alterado de conciencia, está combativo, está desorientado, es responsabilidad del equipo de manejo de materiales peligrosos descontaminar al paciente. Y la mayor parte de las veces la descontaminación es con agua. En algunas ocasiones para ciertas sustancias químicas se requieren sustancias más complejas, pero el 90% de las sustancias químicas peligrosas se pueden diluir con agua y es el tratamiento de elección para descontaminar a estos pacientes. Debemos remover la ropa del paciente y debemos lavarlo con abundante agua. Se puede pasar una esponja en forma suave para no erosionar la piel, pero el objetivo es lavar, lavar, lavar al paciente. Si el paciente colabora, él mismo puede realizar este proceso. Le colocamos un lugar donde pueda bañarse, le entregamos una esponja con alguna solución jabonosa, le pedimos que se lave y se pase la esponja en forma suave para no dañar la epidermis y con eso logramos convertir este paciente contaminado en un paciente que participó en una emergencia química, pero que ya no es un peligro para el resto del equipo de salud. Por lo tanto, recuerden, primero, evaluar la seguridad del sitio en que estamos trabajando. Segundo, determinar si el paciente requiere maniobras básicas de reanimación en el sitio. Tercero, descontaminar al paciente previo al traslado y la descontaminación es con agua que está disponible en casi todos los lugares y específicamente en todas las empresas donde hay sustancias químicas, hay sistemas de irrigación para el control y descontaminación de los pacientes. Nuestro cuarto paso es ahora sí averiguar algunas características del químico responsable de la emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples menús de químicos posibles y algunos son solamente peligrosos para la salud, pero otros tienen algunas características que lo hacen peligrosos en el sitio de la emergencia química y que si no lo manejamos en forma correcta pueden afectar la salud de otras personas o provocar otro tipo de emergencia. Por ejemplo, la sustancia inflamable, la sustancia reactiva, las sustancias explosivas o corrosivas pueden generar daño a pesar que nosotros hayamos sacado al paciente del área de la emergencia y lo hayamos descontaminado, el químico todavía sigue siendo un problema. Como comentamos, dada la gran cantidad de químicos disponibles, es difícil que ustedes manejen toda la información, pero afortunadamente la mayor parte de las empresas que trabajan con sustancias químicas tienen disponible una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad varía según la empresa, varía según el país en que estemos trabajando, pero todas tienen más o menos la misma información, el nombre de la sustancia, las características de la sustancia, los potenciales riesgos para la salud, la probabilidad de que esta sustancia sea corrosiva, de que sea explosiva, y esta hoja de seguridad deben estar disponible en todas las empresas que trabajen con sustancias químicas. Y como ustedes ven, son todas relativamente distintas, pero todas contienen más o menos la misma información. Y si sabemos qué estamos buscando y cómo lo estamos buscando, vamos a saber cómo es enfrentarnos a esta emergencia química. Recuerden además que hay una clasificación internacional de productos químicos que nos permite con este simple rombo que tiene cuatro indicaciones saber más o menos con qué nos estamos enfrentando. Este rombo es universal, está presente en la empresa, está presente en todos los sistemas de traslado. Cuando un camión transporta una sustancia química potencialmente peligrosa, debe llevar esta etiqueta de seguridad. Por lo tanto, si conocemos esta etiqueta y sabemos la información que nos entrega, nosotros podemos rápidamente buscar qué significa cada uno de estos colores, qué significa cada uno de estos números y si ni siquiera saber a qué sustancia nos estamos enfrentando, sabemos cuán peligrosa es. El rombo azul nos habla del riesgo para la salud, siendo cero sin riesgo y cuatro una sustancia química potencialmente mortal. El rombo rojo nos habla de inflamabilidad. ¿Qué significa esto? ¿A qué temperatura esta sustancia se inflama? Cero es que no se inflama y cuatro es que a temperatura ambiente la mayor parte de las veces esta sustancia se inflama. El amarillo nos habla de la reactividad y ¿qué significa esto? ¿Cuánto estímulo requiere esta sustancia química para explotar? Cero es que es estable, independiente que la golpeemos, que la sometamos a calor o a otro estímulo, la sustancia en general no va a explotar. En cambio, si el rombo amarillo tiene un número cuatro, significa que esa es una sustancia altamente inestable, que incluso en forma espontánea puede explotar, por lo tanto, requiere un manejo específico. Y el rombo blanco nos habla de riesgos específicos de cada sustancia. Por ejemplo, la sustancia oxidante que dañan metal, la sustancia corrosiva, radioactiva, aquellas que reaccionan en forma inapropiada con el agua o que son de riesgo biológico. Solo con mirar este signo de seguridad que es internacional y que es estándar, podemos saber más o menos cuál es nuestro problema y cómo enfrentarnos aunque no tengamos más información en relación a esta sustancia química. En general, si tuviéramos que definir los tipos de exposiciones a emergencias químicas, la lista es gigantesca. Pero las tres más frecuentes que ustedes se van a enfrentar son la exposición a sustancias asfixiantes, a corrosivos irritantes o sustancias que se comportan como un veneno. Y el enfrentamiento a estos tres tipos principales de emergencias químicas deben de conocer. Los asfixiantes y una emergencia química por asfixiantes significa que nos exponemos a una sustancia que es capaz de alterar el aporte, transporte o utilización de oxígeno por parte de los tejidos. La forma más simple es desplazando el oxígeno. ¿Qué significa esto? Un asfixiante simple ocupa parte de la concentración de oxígeno en el ambiente. Por lo tanto, si tenía 21% y ahora tengo un 15% de un gas en el ambiente, esto desplaza al oxígeno y ya no estoy con un 21% de FIO2 ambiental, estoy con un 6% de FIO2 ambiental y eso produce asfixia. El siguiente escenario más complejo es aquellas que interfieren con el transporte. La cantidad de oxígeno ambiental sigue siendo 21%, pero la sustancia interfiere con la llegada del oxígeno a nivel tisular. Y el tercer y más complejo mecanismo es cuando la sustancia química interfiere con la utilización de oxígeno. Tengo la FIO2 ambiental normal, el oxígeno se está transportando pero la célula no es capaz de utilizarla. Todas estas sustancias se comportan como asfixiantes. Un ejemplo para cada una, el gas licuado. Cuando produce asfixia, lo hace como un asfixiante simple, desplaza el O2 ambiental y por lo tanto disminuye la FIO2 que respira el paciente. El monóxido de carbono interfiere con el transporte de oxígeno, no permite que el oxígeno sea transportado por la hemoglobina a los tejidos. El cianuro interfiere con la cadena oxidativa de transporte de oxígeno, por lo tanto, a pesar de que la FIO2 ambiental está normal, a pesar que el oxígeno no es transportado, la célula no es capaz de ocuparlo y finalmente produce asfixia. Los asfixiantes interfieren el transporte o utilización del oxígeno. El segundo grupo de emergencias químicas son los agentes irritantes o corrosivos, que la diferencia entre ellos tiene que ver con la profundidad del daño que producen. Los agentes irritantes habitualmente dañan la porción superficial del cuerpo en el cual entran en contacto. Habitualmente la piel es dañada por las sustancias líquidas y la vía respiratoria por los gases. Provocan un daño superficial, provocan una irritación del tejido en contacto, pero no son capaces de provocar daño más profundo en los tejidos. Pueden ser extremadamente complejos porque un irritante severo de la vía respiratoria puede producir gran cantidad de secreciones, irritación con vasocontricción y espasmo bronquial secundario y finalmente el paciente fallecer por un tóxico irritante ambiental. Pero el daño está limitado a la superficie en contacto con la sustancia química. A diferencia de esto, los correcivos son sustancias capaces de causar daño completo de la piel o del sitio en que entraron en contacto. Por lo tanto, provocan daño no solamente del epidermis o de las mucosas, sino que de los tejidos que están bajo el epidermis y bajo las mucosas. Por lo tanto, el nivel de compromiso es muchísimo más profundo, el nivel de daño es mucho mayor y la complejidad del manejo de estas intoxicaciones también es bastante mayor. Recuerden que los corrosivos pueden ser de dos grandes familias, los ácidos y las bases. Los ácidos en general provocan necrosis de coagulación. Significa esto heridas complejas que habitualmente son muy llamativas porque dañan rápidamente los tejidos superficiales y profundos. A diferencia de estos, las bases provocan necrosis por liquefacción. Puede ser que sea una herida que no se ve tan terrible, pero la profundidad que puede provocar el daño de una base corrosiva es muchísimo mayor porque es capaz de ir avanzando y dañando los tejidos hasta zonas muy profundas. Por lo tanto, ambos dos corrosivos ácidos o bases son extremadamente complejos de manejar. Y recuerden que el tratamiento inicial es simple, es diluir este corrosivo con agua y agua corriendo y en forma mantenida para tratar de disminuir la concentración de esta sustancia dañina en los tejidos. Los irritantes y los corrosivos pueden estar disponibles en forma sólida que solamente producen daño al contacto, en forma líquida, permanecen sobre la superficie y siguen provocando daño mientras yo no remueva la sustancia y además en forma gaseosa que probablemente es la forma más compleja porque puede afectar al resto de las personas pero que se elimina con mayor facilidad. Y el tercer tipo principal de emergencia química que van a tener es cuando se expongan a una sustancia venenosa y una sustancia venenosa se define como aquella que es capaz de alterar procesos metabólicos del organismo generando morbilidad o mortalidad. Para que una sustancia se comporte como un veneno tiene que estar en una cantidad que sea capaz de provocar daño a la persona o morbilidad asociada. Si yo me expongo a un veneno pero la cantidad de veneno que me expuse es tan baja que no provoca morbilidad ni mortalidad a pesar de que me expuse una sustancia venenosa no está comportándose en mi caso como un veneno. Ese es nuestro objetivo cuando manejamos una emergencia química que el veneno provoque el menor daño posible y que no afecte a otras personas. Cuando ya hemos determinado si el sitio es seguro si la persona necesita reanimación básica que establecemos en la descontaminación de las personas que obtenemos información sobre cómo se comporta nuestro enemigo de cuál es su perfil de seguridad o daño de si es un asfixiante un corrosivo o un veneno nuestra quinta pregunta que aparece en el enfrentamiento es cuál es la ruta de exposición y por qué porque el riesgo de contaminación a terceros va a depender de la ruta de exposición y lo mismo las medidas de contaminación que vamos a explicar sobre el paciente también van a depender de la ruta de exposición ¿por qué esto? porque las principales rutas de exposición son la ingesta de una sustancia química potencialmente peligrosa la inhalación de una sustancia química potencialmente peligrosa o el contacto con piel y mucosas y el comportamiento de estas sustancias independiente de la familia que correspondan es distinto en los riesgos para el paciente y para el personal de salud en contacto cuando nos enfrentamos a la ingesta de una sustancia química potencialmente peligrosa la mayor parte de las veces no existe riesgo de contaminación a terceros mientras esta sustancia química se mantenga en el estómago del paciente por lo tanto el objetivo es evitar contaminar a otras personas a pesar de que la persona entró en contacto con una sustancia química potencialmente peligrosa esta está confinada al estómago y mientras no vomite no debería haber riesgo para terceros por lo tanto el riesgo del escenario está bastante controlado mientras el paciente sea bien manejado en la segunda ruta de exposición es la ruta inhalatoria y en este caso el riesgo de contaminación a terceros está limitado a la zona de exposición como la sustancia se vaporiza y se esparce por el aire cuando sacamos a la persona que se enfrentó a esta emergencia química de la zona donde ocurrió el suceso ya no estamos y ya estamos tratando la intoxicación por una sustancia inhalatoria porque ya salimos del área de riesgo sacar a la persona del área contaminada es parte del tratamiento debemos colocar nuestras medidas de protección para entrar al área contaminada y posteriormente a sacar a la persona del área donde está este compuesto que es inhalatorio tenemos relativamente controlada la emergencia desde el punto de vista de compromiso de terceros la tercera vía de exposición es la que afecta piel y mucosa ¿por qué? porque hay sustancias que son capaces de penetrar la piel y la mucosa provocando daño y permanecen en piel y mucosa y son capaces de contaminar al resto del equipo de salud si no descontaminamos previamente al paciente por lo tanto este tipo de sustancias son las que tienen mayor riesgo de contaminación al contacto por terceros fuera del área de la emergencia química debemos descontaminar la piel y mucosas previo a entrar en contacto con este paciente y previo al traslado si la sustancia fue ingerida está en el estómago riesgo bajo para terceros si la sustancia química es inhalatoria saliendo del área de la emergencia química estamos relativamente seguros porque la sustancia se diluye en el aire si la sustancia contamina por vía piel y mucosas existe un riesgo significativo para el personal de salud y terceros por lo tanto el paciente debe ser descontaminado previo al traslado cuando ya tengamos todo relativamente ordenado y tengamos el paciente contaminado el tóxico identificado es el momento en que vamos a dar el tratamiento específico de nuestro paciente es el momento en que vamos a adquirir la información y vamos a buscar la información faltante para definir realmente el riesgo de la intoxicación para definir realmente el manejo específico de esa intoxicación y cuál de estos pacientes puede ser enviado a su domicilio y cuál de ellos debe ser hospitalizado por lo tanto en el enfrentamiento inicial de una emergencia química necesito que recuerden uno evaluar el riesgo del sitio de la emergencia química y esto se hace por equipos centenados y previo al ingreso del personal de salud el segundo paso es evaluar la necesidad de reanimación inmediata y reanimación inmediata que es simple y es básica masaje cardíaco manejo urgente de vía aérea o control de hemorragias todo el resto de las intervenciones no se realizan en el centro en el sitio de la emergencia química es reanimación inmediata y básica después de esto vamos a descontaminar al paciente para que para que durante su traslado no provoque daño al equipo de traslado ni al centro asistencial al que estamos trasladando al paciente si el paciente es capaz de descontaminarse por sí solo una ducha agua corriendo una esponja y un jabón si el paciente no es capaz de descontaminarse nosotros debemos establecer barreras de protección y descontaminar al paciente previo al traslado identifiquen el químico responsable de la emergencia y recuerden que hay sistemas de información respecto a los químicos peligrosos que son bastante fáciles de entender tenemos la hoja seguridad disponible y tenemos el rombo de bioseguridad y de riesgo de una sustancia química que con cuatro colores y con cuatro información nos permite saber más o menos a quién nos estamos enfrentando y por último tengan en cuenta la ruta de exposición para determinar el riesgo de daño y contaminación de terceros un tóxico o una sustancia química dentro del estómago tiene riesgo controlado una sustancia química en el ambiente en el aire inhalatoria estamos seguros mientras salgamos del sitio de la emergencia química una sustancia química peligrosa en contacto con piel y mucosas debe ser descontaminada previo a ingresar y a tomar contacto con el paciente es un tema bastante complejo es un tema que genera angustia pero si ustedes recuerdan este enfrentamiento inicial ordenado del paciente en una emergencia química la probabilidad de provocar daño secundario por sus intervenciones es extremadamente bajo y el beneficio para el paciente es significativo amigos me despido de este nuevo video MUE Sergio al visual habla espero vernos en un próximo video y muchas gracias por seguirnos un próximo chau chau